¿Cómo cambiar una palanca de WC? Aquí tengo una palanca para sanitario de instalación frontal. Esta palanca es de plástico y tiene un acabado cromado. Esta palanca nos incluye esta tuerca y aquí podemos ver los orificios para colocar el cordón del sapo. La tuerca que tiene esta palanca es una tuerca izquierda, así que para apretar la tuerca vamos a girar hacia la izquierda y para desenroscar la tuerca vamos a girar hacia la derecha. Voy a cerrar el suministro de agua y voy a retirar la tapa del tanque de WC. Voy a vaciar el tanque del WC y voy a retirar el cordón del sapo de la palanca antigua. Y también voy a desinstalar la palanca. Retiramos la palanca antigua y vamos a colocar de la siguiente manera la palanca nueva. Así es como se ve por dentro del tanque. Voy a enroscar la tuerca de la palanca para fijar la palanca al tanque. Ahora el cordón lo voy a colocar en alguno de los agujeros de la palanca y voy a ajustar el cordón para que el sapo suba de manera correcta. Podemos sacar un poco de cordón o meter el cordón. Ya que hayamos ajustado el cordón, el resto del cordón lo voy a meter en algún otro orificio de la palanca para que me quede de esta manera. Voy a restablecer el suministro de agua y voy a esperar a que se llene el tanque del WC. Ya que esté lleno el tanque voy a realizar una descarga para verificar que funcione correctamente. Por último voy a volver a colocar la tapa del tanque del WC y listo. Así queda instalada esta palanca. Gracias por ver este video. Regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!